Hola, buenas tardes, aquí Broggy en un nuevo vídeo Lo primero de todo, feliz navidad y felices fiestas Os dejo aquí este nuevo vídeo de Fortnite Una nueva victoria, esta vez en solitario Por cierto, deciros que si queréis ver esta partida Y otras más que hago, las podéis ver en mi canal de Twitch Ahí hago directos regularmente Y podéis ver esta partida, otras, juego con gente Duos, tríos, cuadrones Bueno, y deciros también que si queréis jugar algún día conmigo Por mí no hay ningún problema En el mismo chat cuando estoy haciendo directo Por Instagram me podéis escribir Y yo, la verdad, que ningún tipo de problema De echar una risa, de pasarlo bien, echar unas partiditas Así que nada gente, ahora sí que sí No me enrollo más Espero que os guste el vídeo Si es así, reventad el botón de likes Y dentro vídeo Vale Muy bien Muy bien Bueno, pues nada, a ver si se matan Porque yo nada más con esto ¿Qué puedo hacer con esto yo? ¿Rápido? Vale 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 ¿Quedará más gente por aquí? Por aquí Yo voy a pasar el medallón, eh Ojo ¿He visto a alguien ahí? Hostia Me ha reventado, eh ¿No tienes escudos, tú? No Pero tienes esto Sí, tendría que estar por aquí La cámara Creo que viene el del medallón, eh Uf, me estoy rayando Porque me estoy empezando a encontrar rodeado Vale Va al del medallón, eh Es que liarme ahí Es que liarme ahí Vale Menos mal Menos mal Menos mal que este tío Acaba de fallar Lo que te dije antes Es que tengo un par de cosas aquí En mi casa Para ti ¿Qué dices? ¿En serio? Hostia, pues eso sí que tenemos que hablarlo, eh Ojo, coche Ojo, coche ahora ¿Dónde estás? ¿Se me ha ido? ¿Se me ha ido? Un segundito Hostia, mierda Hostia, me he hecho Me he hecho daño al caer Uf Vale Vale ¡Hostia! Vale 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 ¿Dónde está? Vale 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 Vale, vale Estoy muy nervioso, eh Vámonos Ahora mismo estoy muy nervioso Vale Vale Uf Hostia, la que me ha metido ahora, eh Y tú tienes corona Madre mía Tú, la que me ha metido Échate también botiquín Que hay otro aquí Madre mía, tú Vale ¿Qué escopeta? ¿Qué escopeta dices? Ah, coño Ya ves Sí, 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 sí Bueno, 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 bueno Vamos ya, vamos ya Ya ves Ojo, eh Ojo como se me pone la partida Ojo como se me acaba de poner la partida ahora mismo, eh Y le estaba viendo Pero ya no Sí, le he visto Pero ya no, tío A lo mejor viene aquí ahora Vamos ya Vamos ya Y fuera Toma por culo Uno menos Ojo, eh Ojo Ojo Porque Se viene Se viene Se viene Se puede venir Vale Yo estoy en zona Y él tiene que venir Él tiene que venir Por aquí Tiene que venir Por ahí Le veo Le veo, eh Le veo Le estoy viendo Vale Le estoy viendo Le estoy viendo Este es bueno Sí, este es bueno Pero cometerá un error Vamos ¿Se ha movido? ¿Se ha ido de ahí? Buah Me tengo que mover yo, eh Me tengo que mover yo Por la tormenta Uf Viene la tormenta, eh Me puede ganar Me puede ganar la altura Ahora mismo Él La he liado yo Al meterme aquí Yo creo Pero bueno Él va también Seguro que jodido Le voy a esperar aquí Le voy a esperar aquí Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Vale 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 No sé No sé qué hace Vamos 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 No me lo creo No me lo creo No me lo creo Chaval Sí señor Y bueno Pues hasta aquí Esta intensa Partida Sí que yo pensaba Hubo un momento Que la partida Que la verdad Se me estaba complicando Pero bueno Al final Pues mira Nueva victoria Y en solitario Creo que es la primera De esta temporada O sea que Al final es lo que tiene Como al final juego Tanto en dúo O con más amigos Al final No Pierdes un poquito El jugarlo Tú en solitario Pero bueno Lo dicho Victoria Espero que os haya gustado El vídeo Si os hayáis reventado El botón de likes Suscríbete Si no he hecho todavía Os dejo abajo en la descripción Mis redes sociales Comenta y comparte Activa la campanita Para no perderte Ninguno de mis vídeos Y nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Adiós